¡Levantaos! ¿Es este el hombre que me salvó la vida? Su nombre es D'Artagnan, majestad. D'Artagnan, estoy en deuda con vos. ¿Cómo puedo pagaros el valor que habéis mostrado por mí? Majestad, en su corazón hay un único deseo. Quieres ser nombrado mosquetero. Venid, D'Artagnan. Arrodillaos. Este mundo es un lugar incierto lleno de peligros. El honor es traicionado por los que persiguen el poder. La libertad sacrificada cuando los débiles son oprimidos por los fuertes. Sin embargo, existen hombres que se oponen a esas fuerzas. Y que dedican sus vidas a la verdad, al honor y a la libertad. Esos hombres son conocidos como los mosqueteros. En pie de D'Artagnan. Uníos a ellos. Unos, los derechos. Más amigos. Fue más la inversión. No hay libras. ¡Fue más laУ! ¡Fue más la rigididad! Más dressing íbó! Más Alas先ñor. Esos hombres interlines. Báééééééééééte. Sonura. Sonura mes aparias. Tu padre estaría orgulloso de ti. Ya eres mosquetero. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué pasará? Protegeremos al rey y a la reina. En nombre de Dios. ¿Y de Francia no es así? Desde luego. ¡Dartagnan! ¡El honor de mi hermana no espera ni un momento más! Yo me encargaré. Dartagnan, solemos protegernos mutuamente. Todos para uno. Y uno para todos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias!